Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén súper, súper bien amigos. Se encuentran yendo la reacción de la prensa europea en España, Portugal, la prensa inglesa acerca de este bestial triplete de Cristiano Ronaldo, además de récord de Cristiano Ronaldo el día de hoy. ¿Quién le salva la papeleta al Manchester United ante el Tottenham de local? Lo salva de un ridículo monumental. Así es Cristiano Ronaldo. Y bueno amigos, arrancamos en Portugal con los elogios de la prensa en Portugal, por supuesto. Y este es el titular del diario La Bola. Viva Cristiano Ronaldo, un galáctico, regresa con un hat-trick. Así es Cristiano Ronaldo, gol y récord. Ya les muestro de qué se trata el récord de Cristiano Ronaldo el día de hoy. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europeas. Aquí encontrarás videos de entrevistas jugadas y goles, además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis, link en la descripción. Seguimos en Portugal el diario Oyogo. Ahí es, la prensa local Cristiano Ronaldo se convierte en el mejor goleador en la historia del fútbol. Así es, Cristiano Ronaldo supera a Vincan como el máximo goleador en la historia. Lleva superado a Pelé. ¿Qué tal este nuevo récord de CR7? Y en Portugal cierro con este diario, el diario récord. Ahí es, en Portugal Cristiano Ronaldo regresa a lo grande con un brutal hat-trick, dándole la victoria a United sobre Tottenham. ¿Qué tal los elogios a Cristiano? En Twitter vamos a entrar en materia con invictos. Y dicen esto en México. Imagínanos mirar a un futbolista que lleva 807 goles. Así es, 807 goles oficiales como profesional. Imagínanos disfrutar de un goleador que tiene 37 años de edad, que es capaz de marcar un hat-trick en la liga más competitiva del planeta. Imagínanos no reconocer la grandeza de Cristiano Ronaldo. Inmenso. ¿Qué tal los elogios en México? También elogios a Cristiano Ronaldo en Argentina. ¿Cómo la ven? El país de Messi. Olé, del diario más importante de Argentina en cuanto a deportes. Esta es la portada. Cristiano, héroe y triunfo del United. El héroe está en casa. CR7 marca un triplete para el United y le dio el triunfo 3-2 sobre el Tottenham. ¿Qué tal, amigos? Esta portada de Olé en Argentina. Impresionante, amigos. Continuamos en Argentina. Ya vamos a ir a España. Te dices por otro diario importantísimo de Argentina. Con un triplete de Cristiano Ronaldo. Manchester United le gana un partidazo al Tottenham. Los Diablos Rojos vencen 3-2 a los Spurs en el Trafford por la fecha 29 en la Premier. ¿Qué tal, amigos? Elogios a Cristiano en Argentina. Esto dice TIC Sports. Último diario que visitamos en Argentina. Se trata de TNT Sports. Que sacó esta portada brutal. Cristiano hace historia en el United. El jugador portugués superó el récord de los 805 goles que tenía Bitkan. No solo lo igualó hoy, sino que lo sobrepasó el bicho. Marca triplete. ¿Qué tal esta portada en Argentina, amigos? Impresionante. Y vamos a ir a España con los daticos que nos deja la prensa en España. Vamos a ir en orden. Porque esto dice Mr. Chief. Periodista reconocido en España. Finalmente Cristiano Ronaldo. 37 años de edad. 35 días. Como la ven, es el segundo jugador más veterano en lograr un hacktree en la Premier. Solo por detrás de Teddy Sheridan. Que le marcó en el 2003 a Bolton. Con 37 años y un poquito más de días que CR7. La bestia ha vuelto. ¿Qué tal, amigos? Elogios en España. Elogios en España. Por supuesto, mucho cariño le tiene a CR7 por su pasión en el Real Madrid en España. Y esto dice el diario Marca, de los diarios más pesados de España. Cristiano vuelve a dar miedo. Hacktreeck y un aviso muy serio al Atlético de Madrid. Hablando de lo que será el partido en Champions League. Se calienta la vuelta, amigos. La próxima semana en Champions. ¿Qué opinas de este partidazo que se viene? Y continuamos en España. El diario AS. Así es, diario AS. España. Resultado, resumen y goles. Y esta es la portada de Cristiano Ronaldo celebrando uno de los tres goles. Y dándole el triunfo al United. ¿Qué tal? Ahí está. Cristiano Ronaldo reportándose. También en el diario AS. Y por último, en España. Es el último diario español que visitamos. Mundo Deportivo. Un hat-trick de Cristiano Ronaldo hunde al Tottenham antes de enfrentar al Atlético. El astro portugués dio el triunfo al United. Con el segundo triplete en su carrera con el equipo de Old Trafford. ¿La portada quién la lleva? Pues claro, ¿quién más? Cristiano Ronaldo. Que jugó prácticamente solo con el Tottenham. Y esta es la portada del diario. Dail o Mail Online. Así es, amigos. Diarios ingleses. La página está traducida. Por eso no se entiende muy bien. Manchester United. Y Cristiano Ronaldo es el salvador de los diablos rojos. Con un brutal hat-trick. Los Spores empatan dos veces. Pero Cristiano se echa el equipo al hombre. Eso dicen en Inglaterra, amigos. Diario inglés. Sky Sport. Con esta portada. Hat-trick de Cristiano Ronaldo que le da victoria al United. ¿Qué opinas, amigos? Gran portada de Sky Sport. Y esta es la portada del diario de Mirror. Cristiano Ronaldo protagonista. Dicen que fue un impresionante triplete ante el Tottenham. Tres puntos de oro para entrar en la conversación a los mejores. Para Cupo a Champions League. Y cerramos con el último diario inglés. El diario The Sun. Cristiano Ronaldo se convierte con este hat-trick en el máximo goleador de la historia. Además, con esta hermosa portada del comandante. Y vamos con los últimos tweets importantes. Por ejemplo, en Argentina. Esto dice Barque Sport. Y miren. Vamos a tener que redactar una solicitud formal para que el nombre de Cristiano Ronaldo sea sinónimo de la palabra gol. Motivo con los tres tantos. A Tottenham se cometió el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. En total, 807 goles. Leyenda absoluta, dicen. En Argentina. ¿Cómo la ven? Sport Center. Tituló. Historia pura. Con su hat-trick hoy, Cristiano llegó a las 860 anotaciones. Y es el máximo goleador de todo el fútbol. ¿Qué opinas, amigos? Esto dice Sport. En México. Fosport México. CR7 oficialmente es el goleador de toda la historia del fútbol. O sea que es hoy un día realmente importantísimo. Hat-trick de Cristiano frente a Tottenham. El portugués llegó hoy a los 807 goles. Con clubes y selecciones sumando todos los goles. Y superó a Bitkamp. ¿Qué opinas, amigos? Esta marca va a ser casi imposible de superar. Pues no sé si Messi alcanza a superar a esa marca. Obviamente es dos años menor que CR7. Y pues todavía le quedan muchos goles y partidos a Messi. Vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos. Yo me despido con este último tweet de ESPN en México. Y me quedan muchísimos diarios importantes por mencionar. Cristiano el comando del triunfo del United. Hoy hat-trick para derrotar 3-2 al Tottenham en Old Trafford. Elogios para Cristiano hoy en toda la prensa de Europa y en Latinoamérica. Amigos, like, comenten, suscríbete. Me apoyas un montón. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.